Señor de ti, quiero una poquita que busco en ti Mi voz tiene tu nombre, he quedado en mis temores Amor a los extremos y los hasta el cambio de amor Amor a los extremos y los hasta el momento Si creen que antes que era ser, te estaba malo Y ahora tengo que morir de ser Que la locura debo darme yo de ti Y ahora voy a pintarme el gusto de ti En silencio yo, quiero ver tu amor En el dueño, que la locura debo darme yo de ti Y ahora voy a pintarme el gusto de ti Mi voz tiene tu nombre, he quedado en mis temores Mi voz tiene tu nombre, enamorarme de ti Y si, al saber que tu amor ya tenía dueño En el dueño, enamorarme de ti Diga, quiero que sepas la impresión que tu presencia Ha alcanzado en el dueño, enamorarme de ti Fui en el dueño, enamorarme de ti Que la locura fue, enamorarme de ti Fui mujer querida, te has inspirado en mí El deseo de poder Que la locura fue, enamorarme de ti Tu voz me regala con la miel Y tu piel con mi tierra, santa de placer De las mejores sueños Hoy, abríba de ti Como tierras Como tierras Como tierras Se accederá a misơiuhas Aunque sea más solo nada más, te enseñaré lo que es un amor. Crevaré tus mentes mías, te bendiciaré de mí, todos mis maestros del ser. Te enseñaré lo que es un amor. Te siente. ¡Gracias por ver el video!